Hola a todos, soy Luis Osorio y les voy a dar la práctica de MOV. Quiero agradecer al Dr. Tom Peterson por haberme invitado a participar de nuevo en este curso y a ustedes por todo el interés que han mostrado a lo largo de este. Entonces voy a comenzar mi plática dando unas ideas iniciales en donde vamos a hablar cuál es el concepto de área de calibración a la que vamos a denominar como M, el área de transferencia a la que vamos a denominar como G', que es extrapolación, que es el problema que surge cuando ustedes hacen una transferencia de un modelo de nicho en un espacio diferente o en un tiempo diferente. Este problema de extrapolación seguramente Tom ya les habrá explicado con mucho más detalle, por lo tanto no vamos a detenernos mucho en ello. Pero si vamos a ver cómo medir incertidumbre de la transferencia usando MOV, vamos a desarrollar un ejemplo sencillo de un mundo pequeño donde veremos que es MOV y veremos que es una medida de similitud entre la nube de puntos en el espacio de nicho M y la nube de puntos en el espacio ambiental G'. Aquí voy a usar como sinónimo espacio de nicho y espacio ambiental. Entonces, el siguiente paso será ver cómo se hace en R el MOV y ustedes lo pueden hacer usando nicho toolbox. La nueva versión ya tiene las funciones programadas para hacer MOV. Área de calibración M y de transferencia G'. Entonces, comenzamos con un ejemplo hipotético donde tenemos una especie SP1 que se ha desarrollado en cierta región M y que esta región ha sido accesible durante periodos relevantes de tiempo. Entonces, queremos estudiar cuál es la favorabilidad o idoneidad del hábitat de esa especie en una área G' distinta a la de su M. Aquí está, lo he ilustrado en este mapa. Tenemos dos zonas, una que se llama M y otra que se llama G. La M es todos los sitios que han sido accesibles para la especie en un periodo relevante de tiempo. Este es un mapa de temperatura, nada más para mostrar que son los colores. Entonces, supónganse que queremos estudiar cómo le iría a esta especie en este sitio. Es una transferencia, eso es lo que queremos estudiar. Para ello, pues, ¿qué podemos hacer? Un modelo de nicho. En este punto ya seguramente todos saben que es un modelo de nicho. Bien, quiero ver si las conclusiones que saco a partir de este modelo entrenado en esta zona de calibración M me sirven para estimar qué tan bien le va la especie en esta nueva zona. Entonces, todo es muy lógico, pero surge un problema y es el problema de extrapolación cuando hacemos una transferencia. Imagínense que ustedes pueden caracterizar la curva de respuesta de qué tan bien le va la especie en función de una variable. Esta es E1, en nuestro caso es temperatura. Para las zonas que están, para los puntos que están en nuestra nube de calibración, pues, hay mucha certidumbre acerca de cómo, de qué es lo que pasa, porque tenemos puntos donde podemos contrastar la respuesta de la especie a esta variable. Sin embargo, si tuviéramos puntos que no han sido caracterizados en esta M y que solamente existen en otra zona a la que le llamamos G', pues, ¿qué hacen los algoritmos? Muchos de ellos tienen extrapolación, tienen la opción de extrapolar y el problema es que si nosotros no tenemos bien caracterizada la tendencia de esta curva, pues el algoritmo podría hacer cuatro cosas distintas. Podría extrapolar hacia arriba, es decir, suponer que al incrementar los valores de esta variable, que es temperatura, la idoneidad aumenta. Podría hacer una extrapolación hacia abajo, es decir, que al incrementar la temperatura, la idoneidad, la predicción de esa idoneidad disminuye. O bien, puede hacer algo que se llama clamping, que es suponer que no importa cuánto aumente esa temperatura, la idoneidad va a mantenerse constante, lo cual es muy poco plausible, ya que sabemos que ninguna especie, al menos para la cuestión de la temperatura, muestra una idoneidad constante al incrementar este valor. También puede truncar la curva y no hacer ninguna predicción. Esa es extrapolación y eso es lo que hacen muchos algoritmos. ¿Cómo podríamos saber qué tanto confiar en un algoritmo dado que está haciendo una extrapolación? Pues una idea es que ustedes pudieran tener una estimación de qué tan parecidos son todos estos ambientes representados en esta M con respecto a todos estos ambientes representados en esta zona de transferencia G'. Una idea pues podría ser tomar el promedio o la mediana de todos estos ambientes en M y comparar qué tanto se parece un pixel de esta zona de transferencia a ese promedio que sacamos o a esa mediana. Entonces podríamos estimar si está muy lejos si está muy lejos este pixel por ejemplo o cualquiera de estos pixeles pues tenemos más incertidumbre en la predicción. Si de plano hay sitios que no están aquí o sea que no están representados aquí y que sí están aquí pues tendríamos que tener mucho cuidado. Pero bueno entonces la idea es ir comparando esta zona contra esta zona. ¿Qué es lo que hace MOC? Pues identifica las áreas de extrapolación estricta que son aquellas zonas donde no hay condiciones ambientales parecidas en M y en G es decir que que no hay sobre el AP ni esas condiciones ambientales. compara qué tan parecidos son los puntos en su nube de referencia M esos puntos son ambientales por eso está esta eta respecto a cada uno de los puntos en la zona G' y pues lo hace usando distancia euclidiana si la distancia fuera 0 es que son exactamente las mismas temperaturas si la distancia es mayor pues quiere decir que son distintas. Podemos ponderar la similitud promedio usando percentiles de distancia entonces en vez de comparar el promedio de estas distancias con cada uno bueno de estas temperaturas con cada uno de estos puntos ¿por qué no tomar una proporción de puntos más pequeña o este para comparar? entonces la idea con MOC es ir comparando por percentiles y estimar un promedio ponderado puede sonar un poquito confuso pero vamos a verlo con un ejemplo de un mundo chiquito para que se entienda mejor entonces el ejemplo es se tiene un vector de temperaturas en el área de transferencia este vector de temperaturas pues nada más tiene un elemento es un mundo chiquito y el valor de esa temperatura es de 15.98 ahora imaginemos que tenemos 6 puntos en nuestra área de referencia son estos miren 25 grados hasta 15 grados ahí tenemos una variación de temperatura entonces podríamos medir la distancia que hay entre cada uno de estos puntos en nuestra zona de referencia contra los de nuestra zona de de transferencia esta es la de calibración y vemos que pues si son un poco distintos o bueno bastante distintos y en algunos casos como este no son tan distintos entonces tomamos las distancias y por ejemplo la diferencia de temperatura entre este y este es de 9.97 grados y así sucesivamente hasta este valor que la diferencia prácticamente es 0 son 0.77 grados aquí está el ejemplo y bueno pues lo que hace MOP es tomar promedios ponderados usando percentiles entonces imagínense que queremos ver cuáles son de estas de estas distancias de temperatura cuáles son menores al percentil 50 de esto de estos puntos entonces el percentil 50 de estos puntos son 5 grados cuáles son los puntos de mi nube de referencia menores o iguales a ese valor pues miren es 4.63 4.73 y 0.77 si yo tomo el promedio tengo un un valor de similitud que es una similitud ponderada por por esta por este valor del percentil ahora esto es para que vean cómo va cambiando en función del percentil que elegimos si yo eligiera el percentil 10 el promedio o el valor de MOP que me que me da este promedio ponderado es de 5 grados 5.4 grados la diferencia si yo usara el percentil 15 pues ya son casi 6 si yo usara más por ejemplo el 35 el percentil 35 pues vemos una tendencia general que al incrementar el percentil la similitud promedio va cambiando de modo tal que si tenemos todo lo del 100% de los datos pues la similitud promedio está en 12 grados más menos 12 grados esto es algo parecido a lo que hace el análisis MES cuando tienen Maxen este este es el ejemplo de lo que pasa con las zonas que les estaba mostrando la zona de transferencia para 4 variables de WorldClim y miren cuando usamos el primer percentil fíjense aquí todo esto en teoría estos climas si se encuentran representados en la zona de transferencia en verde quiere decir más parecido es un índice de similitud normalizado pero lo que está en gris quiere decir que son zonas de extrapolación estricta conforme nosotros vamos aumentando los percentiles empieza a incrementar la incertidumbre el valor del percentil miren se incrementa al 50 y empieza a ver se empiezan a pintar como de amarillo estos puntitos y quiere decir que son menos similares a lo que es nuestra zona de calibración de modo tal que si tenemos el 100% de los percentiles tenemos un mes la técnica MOP les permite elegir que percentil comparar todos ya estamos de vuelta vamos a comenzar con la práctica pero antes vamos a instalar Niche Toolbox DR y estas son las instrucciones para instalarlo lo primero que tienen que hacer es irse a mi repositorio de GitHub esta es la página y les van a ver pues esta vista antes que nada para los usuarios de Windows se recomienda que instalen Rtools que trae herramientas para ayudar a la compilación de paquetes de DR y pues es muy importante que lo tengan si no no van a poder instalar Niche Toolbox el código para correr la instalación pues primero tienen que instalar DevTools que es el paquete que les permite instalar librerías externas AR y pues el comando es install packages devtools y una vez que ya lo tienen instalados correr estos estos comandos que es devtools install github que les permite instalar los paquetes en repositorios de github instalen leaflet que es este uno de los paquetes que modifique para que este se acoplara con Niche Toolbox el shiny sky y el nmgadgets que es de Narayan y Barbe una vez que los tienen instalados pues pueden instalar Niche Toolbox del repositorio Luis Murao NTbox una vez que lo hayan instalado van a cargar el paquete con library NTbox y el comando run NTbox les va a permitir abrir la interfaz gráfica de usuario de este paquete y ya les va a aparecer algo así entonces se van a la ventana esta a esta ventana donde dice mob y bueno hasta ahorita nos detenemos tantito ya lo vamos a correr en vivo desde ahora si ya estamos en Niche Toolbox ya corrimos el comando runntbox y les debe salir una ventana como esta nos vamos a mob que está en esta pestaña y bueno ahí van a encontrar opciones para cargar sus capas de M que son los rasters de su zona de calibración para cargar los rasters de su zona de proyección y es importante notar que los rasters como vamos a comparar espacios ambientales deben de ser las mismas variables entonces para M aquí ya tengo unos rasters que están aquí en M layers y son el de VIO1 VIO5 VIO6 VIO12 y VIO14 entonces lo voy a elegir y voy a cargar las capas entonces son todas estas capas las que aparecen y también para G-Layers si se dan cuenta son las mismas y ahora sí puedo hacer MOP selecciono que percentil quiero estudiar vamos a estudiar el primer percentil y vamos a correr la prueba para ver cuáles son los resultados el proceso se corre de forma paralela para agilizarlo y una vez que empieza el cómputo hay que esperar un poco y ahí está el primer resultado entonces en este mapa entre más rojo quiere decir menos confianza de modo tal que este valor rojo quiere decir que son zonas de extrapolación estricta y que no deberíamos de confiar en las predicciones que nos da nuestro modelo en esas zonas por otra parte hay unas tonalidades ahí de azul que se vuelven rojizas pero bueno son de cierta forma confiables que pasa si yo cambio el percentil y ahora uso un percentil más grande el del 50% vamos a ver que tanto cambia el mapa pues ahora estas zonas que están en rojizo empiezan a que eran un solo punto empiezan a pintarse más y aparece este manchón y este otro manchón si yo corriera con el 100% de los datos de la nube de referencia miren que pasa pues ya cambio un poquito más ya hay varios manchones ahí que son como rojizos o rosas y el azul quiere decir más similar el rojo quiere decir menos similar este rojo fuerte es extrapolación estricta y si ustedes quisieran hacer un mob con menos o más variables simplemente pueden modificar acá con la condición de que las variables que vayan incrementando o eliminando sean las mismas que las de en ambos sitios en la en la zona de calibración m y en la zona de transferencia g corro la prueba y ahora sí podemos descargar el mapa de resultados para abrirlo en un sitio solamente con este botón de descarga lo abrimos y ahí está ahí está la predicción de mob pues eso sería todo para esta práctica les agradezco mucho la atención que han tenido y pues nos vemos espero que pronto un abrazo y y y y y y y